Esta fue una de las primeras canciones que yo canté cuando empecé a venir aquí al Perú hace muchos años Canciones con sabor a noventas Y Omar Alfano Una caricia, una música suave Sobre tu pelo se duerme la tarde Eres tan bella, eres tan bella Y tú lo sabes Todo ha cambiado, no soy como antes Nunca pensé que podría quererse de esta manera De esta manera Tan fascinante Por más que intento arrancarte de mi ser, no puedo No sé qué retos pasan con mi dignidad Pero daño sin razón las veces que no intento Por eso siempre vuelvo a tu lado a pedir la paz Más de este amor que me da vida De esa luz de tu mirada Razones hay demás para alejarte Pero en verdad me falta voluntad Desde esa calma que me afecta De ese tierno caminar Ya sé que no está bien amarte tanto Pero en verdad me falta voluntad Para negarte un beso Para dejarte ir Para negarte el cielo Me falta voluntad Me falta voluntad Este amor que me deja así Sin voluntad Sin fuerza Sin voluntad Sin fuerza para luchar Me deja ese amor que da vida y me atormenta Este amor que me deja así Sin voluntad Sin fuerza Y cuando decido que no voy a estar contigo Al ratito estoy de vuelta Este amor que me deja así Sin voluntad Sin fuerza Y me deja así Sin voluntad Pero en tus brazos yo encuentro mi felicidad Este amor que me deja así Sin voluntad Sin fuerza Trata de vivir sin ti Y de olvidarme de ti Pero descubrí que vivir sin ti No vale la pena Este amor que me deja así Sin voluntad Sin fuerza Ay Amor que me deja a mí así Por la calle de la amargura Este amor que me deja así Sin voluntad Sin fuerza Muchas veces alegría Y otras tantas Es tortura Este amor que me deja así Sin voluntad Sin fuerza Razones hay demás para alejarte Pero es que tu amor me deja el alma y defensa Si no se Si no se Si no se Ya no me lo recuerden, por favor No debí amarla así Jamás debí confiarle el corazón Pero era tan bella que no pudo Resistirme a su perfume Enseguida le entregué todo mi amor Deberle en mis brazos un instante Aunque fue por consolarle De una gota que mi copa derramó Hoy cuando escucho por error Una voz como su voz Siento un nudo en la garganta Que me parte el alma en dos Y es el filo del dolor Con mariposas de mi adiós Que al revolver sus alas cortan mi respiración Yo no sé si luzuraré Así de mal herido como estoy Ando con el alma rota Y el corazón destrozado Que mal herido estoy Con un nudo en la garganta Y un dolor que nadie aguanta caminó Ando con el alma rota Y el corazón destrozado Que mal herido estoy Y el corazón hecho prisa Sin paso lento, sin prisa Ando con el alma rota Y el corazón destrozado Que mal herido estoy No sé cuánto jurará cuánto me queda Pero es muy dura esta prueba para mi corazón Ando con el alma rota Y el corazón destrozado Así que amigo Que mal herido estoy Yo no debía amarle así Lo sé Y ahora estoy mal herido Te volvieron a hablar de ella Y mi mente sin darle cuenta Volvió a hablar Que de noche cuando se acuesta En mi fotografía Y quizá Que he sido yo Su gran amor Yo, al que nada le importó Lastimar aquella flor Tan radiante Yo, yo que en honor a la verdad No he dejado de quererla Ni un instante Sufro 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 Vuelto Sufro 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 Lloro Es que lloro Tus besos Sufro Sufros Vuelto Sufro 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 Como ayer Me volvieron a amar de ella Mi corazón la sintió tan cerca Como ayer Tan solo convencionada Mi mente me trajo su amor de vuelta Me volvieron a amar de ella Mi corazón la sintió tan cerca Como ayer Sentí el dulce sabor de sus besos Sentí lo dulce de su presencia Me volvieron a amar de ella Mi corazón la sintió tan cerca Como ayer Y yo me consuelo en mi desvela pensando Que ella también es mi piensa Me volvieron a amar de ella Mi corazón la sintió tan cerca Como ayer Su amor que me persigue como sombra Yo no sé por qué la nombra Si yo nunca la olvidé Muchas gracias Gracias Oiga Con el permiso y el respeto De todos ustedes Y todos mis compañeros Este número Gracias 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 Gracias